Bienvenidos, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estás? ¿Me escucháis? ¿No? Espero que sí. ¿Qué tal? Hola a todos chicos, gracias por tragaros estos 10 minutos de presentación. ¿Cómo que la voz? ¿Se me escucha bien ahora? No puede ser, bueno, una gala de artistas en directo si no tenemos fallos técnicos. Vamos con nuestro queridísimo mangaka, ilustrador, amante de los perros e hijo de dos. Ahora ya tiene dos. Sensi Dani, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. ¡Uy, que me mato! Te ha gustado. Me ha encantado. Pobre Catalina. Hijo de dos perros, soy padre de dos perros, Fortunillo, por Dios. He dicho hijo, ay, perdón. Sí. Amante de los perros e hijo de dos. Amante de los perros e hijo de dos. Y faltando al jurado ya desde el principio del programa, qué fuerte. Padre, 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 sí. Todavía nos hemos llegado a ese nivel. Para jugar con mis Barbies tenía que portarme bien. Pero tú, si quieres jugar conmigo, tienes que portarte mal. No te castigaré. No te castigaré. No te castigaré. No te castigaré. Ah, uf. ¡Muy, vos! Hola! Hola, mi Ana. Espera. La bando. Espera. La bando. Uy, esta se va muy lejos. Chao. Es que... Uy, esta se va muy lejos. Ahora se va. Y se fue su planeta. Las mil y una Barbies extraterrestres. Otra que se va su planeta. Chao. Ay, deberías meter esa animación siempre que salen. Es súper gracioso. Cuando se van. Cuando se van. Cuando se van. Pero no es realista. Se me irá para Cuenca, seguro. Sí, efectivamente. Otra que se va. Hasta luego. Es que no me disgusta, eh, para nada. Cuántos chupitos llevamos hoy, eh. Y no nos despedimos, no sé si antes decir, eh, ¿para qué coño queréis dedicaros al arte? No, espera. Uy, qué malo. Me he equivocado de frase. ¿Eh? Same. ¿Para qué? Y vienen luego a participar y nos quitan todas las ganas. Repito. Si no vais vuestro arte, ¿cómo coño queréis dedicaros a esto? Ahora sí que suene la música y chupito. Qué bien mío. Olé. ¿Te hambre? ¿Maxibon? ¿Eh? Es verdad, dos comidas. Yo no he cenado aún. Yo tampoco. Me alegro. O sea, me alegro, ¿no? Ok, en vez, en vez. No, sí. Es como es cruel, Fortunillo. ¿Pero dieron que estoy jugando? Y para la carrera de la mañana, la categoría es... Famili... Uy, perdón. No me gusta. No, no, no. No, no. No, no. Cali. Repetimos, bueno. Chupito primero. Cali, please. Esta va a ser la última risa de la cara, ya os lo digo. Por Dios... Pero chupito de... Chupito de cuatro litros. A toda la botella. ¡Hola queridos! ¡Qué sucio está esto! Se nota que antes que yo han pasado unas huevillas. ¡Atención muchachos! Para los que no me conocen, soy la señora Elfigenia de Alfire. Les he contado a los participantes mi plan de belleza, a vosotras también. Es una mascarilla nocturna de merengue. Quienes me conozcan seguro que la recuerdan. Uff, empiezo a tener la boca un poco seca con el color de estos focos. Necesito un letigazo de Chardonnay. Me gusta ligero y peleón. Al final acabaré con mi marido. Dios lo guarde. Era aficionado a la bebida y la bebida la mató. Pero no es que fue alcohólico. Le atropilló un camión de cerveza. ¡Bueno! ¡Alegerando queridos! ¿Qué diré tomar mi medicina? No me frescáis agua. No la tomo por la boca. Ya está. No sé cómo lo hacían. Madre mía. La forma de la pistola. ¿Pero dónde vas? Te cierran el canal, Fortu. ¿Pero tú qué estás pensando? Me ha costado verlo. Me ha costado verlo. O sea, hola. Menos mal que me ha parado Dani porque iba a hacer un chiste y menos mal que no lo he En ese cañón, ella cula estrellas, lo habéis visto, ¿no? Sí, sí, soy mal. Mira, desde la baja de nuda, esta que lanza estrellas con su... A ver, si en los tacones de Alexandra habéis visto grapadoras, yo aquí veo un pedazo. Ahí quiero tocarme el ojo, pero no... O sea, me he quedado... Voy a poner los dos, ¿vale? Para que los podáis ver bien. Cuidado un poco con poner la maja desnuda. Cuidado, ala, ala, ala. Ya está, ya está. La pongo pequeñita, ¿vale? Para que no se... Está desnuda, os hacéis una idea, ¿no?